muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a war thunders así que nosotros en el vídeo hoy tendremos un absoluto chad el gepa el que para si tocó 80 lo parte todo 80 es un nivel muy delicado donde la gente aún piensa que y si el avión de pistón me sirve pero no sirve también hay muchísima gente que dice bueno me podría sacar el geocats total los leopards son blanditos pero no si te encuentras con un gepaar la cosa no acaba bien y como el mapa es un poco pues claustrofóbico vamos a usar el gepaar para para lo siguiente mira este m8 así aquí os voy a enseñar mi estrategia de este mapa es irme por aquí por por abajo mapa es río de ceniza por cierto por si alguien nos ha situado y normalmente sale bien si vienes por aquí controlas la zona solo que te pueden matar desde arriba un poquito ahí pero siempre siempre puede pasar aquí hay un ic1 buenos días esa munición ap son 40 balas solo pero que 40 lo parte todo a ver hay alguno más que venga por aquí por aquí hay que tener cuidado helicópteros no parece que no hay pero puede haber nos hemos llevado por up tier aquí por si no se habéis dado cuenta no es 80 es un poquito más pero no me sorprende que la gente se saque la nuclear con los antiarios un antiario 8-0 ese es súper letal hoy vuelvo ahí venga va no me hagas esperar por cierto históricamente bueno históricamente en la vida real un guepard vale cinco veces más que un leopardo es un vehículo muy caro avión donde donde el radar lo ve pero yo no ahí estás vale al carré aquí no tampoco quiero arriesgarme demasiado pero estoy jugando sin sin exponerme demasiado el equipo se está muriendo bastante rápido eso sí que es verdad pero bueno crearemos hola ahí viene uno pasa pasa ah murió tengo una paranoia de que me suba alguien aquí hola te he visto ahí un poquito y digo bueno probemos creo que el guepard antes tenía solo 5 de presión de cañón y ahora le han puesto 10 así que cuando te estás retirando puedes incluso disparar al suelo para levantar polvo y protegerte un poquito venga majo asoma 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 al suelo no me distraigo no me distraigo a ver ahí en B uy hola venga perfecto solo es cuestión de tiempo que alguien venga por mí ahí escucho algo me están marcando de hecho no no algo dispara Uff, están matando aliados detrás, pero el guepard es un chat, no se pone nervioso, aquí seguimos, venga asoma un poquito, asoma, asoma. Le intento romper el cañón, pero no me sale muy bien, epa, uff, alguien me ha visto, y creo que ya murió. ¿Hay otro? Venga, para aquí también hay, siete ya. Como podéis ver hay un Big Light Panzer, así que es 9-0. Uff, está, está que pinta negra la partida. Escucho motores por todas partes, ah, ahí delante no, no lo vi. Miré para todas partes menos ahí, solo era cuestión de tiempo que venga alguien a por mí. Y... Bueno, me queda el Turm. Pero creo que es demasiado tarde ya. Puma también aquí. Pero sí. Un poquito tarde sí que ha sido. No creo que se vea. Uy, recámara solo, qué pena. Bueno, me voy a seguir aquí con vosotros. Espero que os haya gustado el chat de par. Y nada. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Chao, chao.